¿Qué hay gamers? Bueno, como les había comentado en diciembre vamos a abrir una nueva sección aquí en el canal para ver algo acerca del coleccionismo gamer voy a hacer una serie de videos así cortitos quizás uno por mes, quizás uno cada dos meses como en esta ocasión en donde les voy a mostrar que tantas cosas he adquirido por ejemplo en diciembre y en enero voy a mostrar las cosas que he estado comprando o cambiando por ahí para que vean más o menos las anécdotas cuánto me costó si fueron buenas o malas compras, experiencias así que bueno, esperamos que les guste esta serie de videos esta va a ser la primera vez que haga algo así y bueno, vamos a ver qué tanto adquirí en este mes en estos dos meses vamos viendo muy bien, empezando con la colección de estos dos meses primeramente en diciembre me encontré estos dos cartuchos me los vendió un amigo ahí en un grupo de Facebook creo que me los vendió 50 pesos cada uno no me acuerdo estos son cartuchos de Game Boy Advance solo que son de color gris y contienen caricaturas sí, tal cual, caricaturas pero en inglés de los Padreos Méxicos y de Voz Ponja Rugrats Crecidos y Padreos Méxicos nuevamente aquí casi no se vendieron este tipo de artículos pero sí son un poquito interesantes ya ven que para el Game Boy Advance salió infinidad de cosas hubo incluso sintonizadores de radio de televisión aquí hay cartuchos de caricaturas podías oír MP3 incluso en Game Boy Advance bueno, esa consola es increíble seguimos en un pasar yo me encontré este pequeño este pequeño juego de Genesis de X-Men no soy muy fan de los juegos de Genesis porque siempre fui más bien del lado de Nintendo pero bueno, este cartucho me lo encontré me gustó porque está completo está en buen estado está funcional de hecho este cartucho lo puse en venta por ahí en los grupos y en Numets si a alguien le interesa pues ahí está o si no para cambios no colecciono yo cosas de tanto de Genesis aunque sí tengo las consolas pero bueno ahí pues si a alguien le interesa este está disponible también en diciembre me encontré un GameCube morado y en lugar de un control alámbrico incluía este este control Waybird me salió muy económico así que lo tomé principalmente porque tenía este control y este control bueno, ya saben que es muy muy cómodo de utilizar es muy recomendable además que es oficial de Nintendo con todo y la tapita porque rayos como le hacen las personas para perder las tapas yo lo que no entiendo la verdad o sea, comprendo que las tapas pues se las quitas para poner las pilas pero ¿por qué no se las vuelves a poner? bueno, no sé a lo mejor también porque a veces las pestañitas se les rompen y ya no encajan y luego la tapa se te cae y se te pierde, ¿no? pero bueno otra de las cosas que compré en diciembre este librote de Silent Hill lo compré yo en la Concomics aquí en Guadalajara en diciembre este es el llamado Omnibus es una recopilación de varios cómics de Silent Hill que ya han salido obviamente están en inglés pero las ilustraciones son muy buenas si les doy sincero no he terminado de leerlas todas pero sí están muy padres el dibujo y la calidad están muy bien hechos es un poquito difícil de encontrar este libro por menos a buen precio yo lo compré creo que a bueno, ya le quité el precio como 350 pesos no son tan caros pero sí son difíciles de encontrar y también referente a Silent Hill en diciembre si mal no recuerdan en diciembre me regaló Claudia estos dos novelas japonesas de Silent Hill el 1 y el 2 algo curioso que yo no sabía de esto es que por ejemplo la novela japonesa de Silent Hill 2 ya está traducida en español alguien se dio la tarea a traducirlo ¿no? yo la verdad yo no sé japonés o sea con trabajos la yo el inglés y pues menos el japonés ¿no? pero lo curioso es que se me hace que el Silent Hill 1 esta guía perdón esta novela japonesa no está traducida al español o sea hay personas que las tienen pero nadie se había puesto a traducirlas y por ahí en un grupo me pidieron que si les tomaba escaneos o fotos a esto pues igual sí puedo ayudarles en eso siempre y cuando me pasen la traducción ¿no? digo no voy a estar fotografiando y fotografiando las páginas para que no miren por ejemplo para que no este hagan la traducción de vida ¿no? y bueno si puedo tomarle fotos lo haré para que pasen la traducción y todos podemos disfrutar de esa novela japonesa de Silent Hill bueno por ejemplo esta revista me la encontré en un teanguis por aquí en el baratillo hace poquito en Guadalajara esta revista yo ya la tenía pero bueno este la portada bueno está muy muy chida de Dead or Life esta ya tiene ya tengo comprador para esta revista para Ricardo esta ya del DF le mando saludos porque este cuate es muy fan de Dead or Life me la pidió que se la enviara por correos de México porque imagínate si te la mando por esta feta te va a salir más caro te la estoy vendiendo en 15 pesos imagínate cuánto te va a salir el envío también en diciembre y enero este a ver algunos cartuchos igual no todos los he calado pero si si se ven en buen estado por ejemplo compré este juego de de Family de Famicom Clon si quieren llamarle así que trae 54 juegos en uno bueno entre comillas porque ya saben que todos son repetidos y si creo que nada más son como 10 juegos repetidos entre ellos si trae creo que trae Contra Circus Trae Aventure Island 1 trae Mario Bros 1 también este creo que trae Mappy pero bueno pero bueno este lo compré creo que como en 30 pesos también compré este pequeño adaptador este que es un adaptador para convertir el formato Family al formato NES clásico el NES americano y bueno este ya se imaginan para que lo quieran para convertir este cartucho en un cartucho de NES como les mostré en un video que ahí tenemos en el canal también me encontré este Cruising USA del Nintendo 64 recuerdan que fue de los primeros juegos que salió para el Nintendo 64 en aquellos tiempos allá en el como en el 96 ¿no? bueno lo encontré como en que serán como 60 pesos lo encontré así que bueno este va para la colección también me conseguí este Tortugas Ninja 3 si no me equivoco es el 3 porque ya ven que luego compras el cartucho pero te sale otro juego dentro ya lo calé también funciona este me costó como 40 pesos este cartucho no lo he calado es de Super Nintendo Piratón pero bueno dice que tienen 9 juegos en 1 entre ellos Street Fighter Super Mario pero no dice cual Super Mario y Miss Pac-Man bueno yo en realidad lo compré porque traía Miss Pac-Man para poder jugarlo y aunque no sé no sé si sirva porque ya ven como está un poquito sucio bueno la arriesga me costó 50 pesos ah miren incluso traía una calcomanía de huevos y hace poquito compré este este cartucho en con un amigo aquí en en el grupo Retro Gamers les mando salud a todos y bueno yo había visto han dicho que este juego es un poquito raro de conseguir este yo no lo creo porque yo lo he visto varias veces en los tianguis como en 30 a 50 pesos este lo encontré en 50 pesos con un amigo y luego luego me dijeron que si sabía la leyenda de este juego bueno no he leído mucho acerca de eso solo dicen que es un juego maldito que si lo juegas te da tus números de tu suerte de tu muerte etc pues en realidad el juego no tiene mucho chiste muchos dicen que no pasa nada cuando lo juegas pero bueno también la gran mayoría de las personas que hacen eso que dicen eso más bien juegan pero con un emulador no lo hacen con el juego real no sé si eso tenga que influye mucho bueno así como por ejemplo los que juegan en Ouija pues el chiste de jugar la Ouija es jugarlo con la tablita no virtual por ejemplo así que quien sabe si este juego lo jugamos en un NES quien sabe si pase algo verdad pero bueno supersticiones y mitos gamers muy bien continuando con las cosas que compré ahora en enero por ejemplo me encontré esta pequeña guitarra de Guitar Hero pero para Wii yo soy fan de Guitar Hero pero en Playstation y en Wii pues a veces exactamente lo mismo pero bueno me encontré esta guitarrita así sin control pues me la encontré muy barata en un bazar de por ahí por donde yo trabajo y me la vendieron en 100 pesos dije a lo mejor ni siquiera sirve porque ni siquiera trae la tapa de las baterías como recuerdo estaría muy bien así que llego a mi casa y le coloco este control el cual a mi no me funciona para la computadora porque ya saben a veces juego en Dolphin en el emulador para la PC dije ah pues no me funcionó para Dolphin pero no me funciona para la guitarra cual va siendo mi sorpresa que a la hora de que lo prendí y lo conecté al Wii funciona perfectamente la guitarra o sea los botones funcionan están un poquito maltratadas las calcomanías pero bueno no importa o sea todo funciona bien dije ah pues por 100 pesos entonces pues yo pensaba venderlo ya todo todo completo el paquete pero mejor me lo quedo yo para jugar incluso trae también la correa por ejemplo también en diciembre me encontré este pequeño juego de Bioshock 2 para PC creo que me lo encontré también en un grupo de juegos en Facebook una persona estaba vendiendo muchos juegos económicos de PC y dije ah pues me interesa el Bioshock está bien tratadito creo que el serial todavía está nunca lo activó el cuate además lo jugó en modo local y bueno ¿por qué comprarlo en PC? yo soy de las personas que considera que los juegos en primera persona se juegan mejor en computadora no me refiero tanto al apartado gráfico sino al poder hacer uso del teclado y el ratón siento que es un poquito más preciso que utilizar un control un mando bueno la diferencia la sensación de aventura de la experiencia en sí es mejor en PC bueno a mi parecer y este juego pues bueno lo pude haber comprado para Xbox 360 pero en PC pues a mí no me gusta el formato digital me gusta el formato físico y estos juegos pues sí son un poquito difíciles de conseguir y cuando él me lo vendió en 100 pesos dije ah pues vamos a aprovechar porque este juego también a mí me gusta mucho y a veré si consigo el Bioshock Infinite pero ya que baje de precio porque te anda como mil pesos otra de las cosas que me conseguí en la Concomit se me olvidó mencionarlo es este libro de Legend of Zelda Hero Story bueno este librote no lo he abierto porque bueno el libro está en inglés y todavía no no quiero abrirlo me gustaría hacer un pequeño análisis del libro quizás un unboxing o no sé algo algún video referente a este librote ya veré cuando lo hago ahí si si ustedes ya saben que es lo que contiene pues ahí platíquenme el libro me costó 550 pesos e incluso actualmente en los gamers lo venden también a ese mismo precio así que bueno no lo pidan en internet porque les va a salir más caro la verdad aquí en Guadalajara lo pueden conseguir y en las tiendas gamers lo pueden a buen precio realmente ahora vamos a ver algunas otras compras un poquito digamos un poquito más caras que adquirí en este mes por ejemplo este mes pude adquirir este Game Boy Advance de la primera edición este yo no lo tenía yo tenía la consola nada más pero no lo tenía en caja completo esta consola si me gustó ya tenía tiempo buscándolo y nomás no lo encontraba o lo encontraba en mal estado con la caja aplastada arrogada no sé o le faltaban cosas el manual etcétera y bueno un amigo del trabajo vio que yo andaba buscando un Game Boy así de estas características y me dijo yo tengo uno así que me lo vendió dije vamos a todo más me costó 850 pesos algunos dirán que está un poquito caro pero bueno era el último Game Boy que me hacía falta para la colección o sea no es que tenga todos los portátiles de Nintendo sino más bien las que salieron aquí en América y este pues realmente me hacía falta y aparte es la primera edición la morada ya ven que luego salieron la versión negra la versión transparente blanca creo que hay naranja incluso rosa pero bueno este va para la colección un Game Boy Advance completito y finalmente una de las transacciones porque no fue una compra directa que pude hacer bueno antes de eso también me conseguí esta pequeña funda de Pokémon con Charizard creo que me costó 20 pesos en un tianguis pero bueno yo lo que conseguí fue este Game Boy Advance SP pero del modelo del modelo NES Edition yo no lo tenía y también tenía un buen tiempo de buscarlo porque yo ya tenía la cajita pero me hacía faltar el Game Boy entonces yo no tenía dinero para comprarlo y salió hoy en venta o cambio en un grupo de Facebook dije que le puedo ofrecer al cuate para que se anime a cambiármelo y bueno yo por ahí tenía un cartucho de Chrono Trigger para el Super Nintendo yo en realidad yo no soy fan de los RPGs o sea no les entiendo no me gustan o sea me gustan las historias me gusta el tipo de juego que son pero no les ha ayudado realmente eso de estar jugando por turnos nunca lo he entendido por eso no me gustan los RPGs o sea si me preguntan de Final Fantasy pues no no los conozco no me agradan mucho igual no está tan en buenas condiciones pero sí funciona muy bien y está visualmente está bonito entonces le ofrecí un trato al cuate que si le cambiaba ese cartucho de Chrono Trigger que me costó por ahí 200 pesos y si me cambiaba por el Game Boy pero también se me hacía un poquito este por la calidad del Game Boy pues se me hacía un poquito este exagerado cambiarle un cartucho muy un poquito raro por este Game Boy así que bueno también le convencí el cuate para que también me diera este Turok 2 de Windows 74 completo que de hecho no es un cartucho negro sino es un cartucho gris de hecho ni siquiera lo he calado bueno y bueno esa fue la transacción que hice de hecho esa sí la poste ahí en Facebook yo soy de los que piensa que pues no hay que obsesionarse con tener todo todo lo del videojuego aunque ni siquiera te guste o sea yo por ejemplo tenía me gusta también coleccionar las cosas completas en caja y todo bueno yo ya tenía la cajita completa y solo me hace falta el Game Boy igual luego consigo las mejores condiciones pero pues allá lo tengo ya completo por un cartucho que ni siquiera ni siquiera lo llegué a jugar ni siquiera lo llegué a terminar perdón y bueno se me hizo un trato justo obtuve una consola que tenía para completarla un cartucho más a la colección y bueno esas fueron las cosas que pude adquirir en diciembre y en enero esperamos que les haya gustado este video y bueno nos veremos en las próximas recolecciones gamer saludos y hasta la próxima super cart es la onda y ¡Gracias! Gracias por ver el video.